¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Que limpia todo manual Otro manantial Solo de Jesús la sangre Fue el rescate eficaz Solo de Jesús la sangre Trajo santidad y paz Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Que limpia todo manual Otro manantial Solo de Jesús la sangre Cantaré junto a sus pies Solo de Jesús la sangre El cordero digno es Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Que limpia todo manual Otro manantial Otro manantial Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Que limpia todo manual Que limpia todo manual Otro manantial Solo de Jesús la sangre El periódico El periódico El periódico